Buenas noches, aquí estamos un jueves más. Esta es la edición número 7 de la temporada 3 de la tertulia de Canal 10 Televisión. Estamos encantados de asomarnos por esa pantalla y meternos en sus casas como cada jueves o no sabemos porque nos redifunden bastante, no sabemos en qué día nos están viendo. Por lo tanto, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, que aquí estamos en La Brega, finalizando el mes de octubre, justo antes del puente de Finados. Hoy vamos a abordar muchos asuntos en la tertulia de Canal 10 Televisión que son noticia en la isla de Tenerife. Y por supuesto, esta tele chiquitita del sur que nunca pierde el norte está muy pendiente de la situación social que vive la población en la comarca sur de la isla de Tenerife. Por este motivo, hoy le hemos pedido a la presidenta de la asociación Incluyeme que esté con nosotros presente en el plató porque, bueno, yo les digo, si ustedes recuerdan entrevistas que hemos hecho aquí, también en Sanadur Radio, yo los llamo Ángeles de la Guarda directamente. Estos Ángeles de la Guarda están pidiendo ayuda, los que ayudan necesitan ayuda en este momento. Bueno, les aclaramos toda esta situación y por qué les digo todo esto enseguida con nuestra invitada Alicia Rodríguez, presidenta de Incluyeme. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenida a tu casa. Hola, ¿qué tal? Alicia, cuéntanos. A ver, ustedes llevan un año largo, casi dos de trayectoria. Ustedes nacían, la asociación Incluyeme nacía con unos objetivos que era la de facilitarle la vida a las personas que pues o no tienen la movilidad que tienen el resto o que tienen necesidades distintas a la de los demás. Pero claro, es ahí que nos toca vivir a todos un tiempo de pandemia, de confinamiento, con un cierre económico absoluto. Eso se traduce en gente que no tiene nada que comer ni tiene modo de vida con el que subsistir. Ustedes han hecho de Ángeles de la Guarda con más de 3.000 familias en el sur de la isla de Tenerife durante todo este tiempo. Empiezan en un local chiquitito, se mudan a otro que le ceden y en este momento se ven en el impas de que es posible que se queden sin local. ¿Eso significaría el cierre de la actividad de la asociación Incluyeme, de la ONG Incluyeme? Sí, no es que sea posible, es que tenemos que cerrar. El local es cedido por un particular, no lo cedió hace 11 meses. Sabíamos que nosotros pensábamos cuando lo cogimos que íbamos a tardar cuatro o cinco meses en cerrar porque los ayuntamientos se iban a poner al día. Al final fue imposible. Hemos llegado hasta aquí, el señor por problemas de salud y por problemas económicos no puede seguir renovándonos y creo que ahora es fundamental devolvérselo ya que se lo agradecemos. Sin él no hubiésemos llegado hasta aquí, sin él no hubiésemos llegado a ayudar a tantas familias, sin él no hubiésemos ayudado a ayudar a tantos ayuntamientos y ahora mismo estamos en la espera de o sale un milagro, sale un duende o pone manos ya a las administraciones públicas y no se den un local para poder seguir ayudándoles, que es lo que estamos haciendo, ayudándoles a ellos. Exacto. Ustedes son, como nosotros decimos, ángeles de la guarda, son los que ayudan, pero los que ayudan en este momento necesitan ayuda también. Alicia, cuéntanos, para que en el norte nos enteremos, en el sur todos conocemos a Incluyeme, pero en el norte de la isla, cuéntanos a cuántas personas atienden ustedes y qué ámbito de cobertura tienen en el sur de la isla, porque el sur es muy amplio, ustedes suplen lo que a lo mejor deberían de estar haciendo los servicios sociales de distintos ayuntamientos del sur, ¿no?, de distintos colores políticos, además. Estamos entre Granadilla y Adeje, pero lo fundamental, lo más que hacemos es los ayuntamientos de Granadilla-Arona. ¿Por qué? Porque son los más tocados. Granadilla es uno de los ayuntamientos más tocados con Arona, por el nivel de turismo, también por la capacidad que han hecho con las trabajadoras sociales y porque tienen más personas, más gente con necesidades. Entonces, estamos ahí con ellos y, nada, ellos nos derivan a la familia. Eso es lo que te iba a decir, Alicia, perdóname. ¿Los ayuntamientos les derivan casos que no pueden atender a ustedes? Sí, hay casos que... hay infinidad de casos. Tenemos casos de que se cambian de un municipio a otro porque no pueden pagar el alquiler y hasta cuando llegan al otro municipio, al otro municipio no les pueden ayudar. Entonces, son seis meses los que tienen que estar en lista de espera. Entonces, ellos nos pasan a esa familia hasta que, dentro de seis meses, se empadrones, vuelvan a coger la cita con la trabajadora social y sea el ayuntamiento. Hay otros casos de que llaman al ayuntamiento y llevan a lo mejor 20 años aquí, o 30, o 40, o toda la vida, y las citas son de cinco meses y tienen que... ¿Para resolver una situación de emergencia? Telefónica. Cita telefónica para que te den, para que te digan la documentación que tienes que presentar. Presenta la documentación, lo que la revisan, el interventor del visto bueno, pues tardarán siete o ocho meses, entonces, o menos, ahí depende de los ayuntamientos. Entonces, nos lo derivan a nosotros también para que, mientras ellos tardan esa tardanza, nosotros podamos echarle un cabo. O sea, que ustedes están haciendo, dándole cobertura a esas familias durante al mínimo seis, siete meses. Claro, y ustedes les dan ayuda porque ustedes, a su vez, reciben ayuda de mucha gente, ¿no? Vease alimentos, porque ustedes prestan ayuda básica de cualquier clase, ¿no? Sí. Nosotros hemos prestado ayuda, bueno, hemos ofrecido trabajo también, que ya tenemos como siete o ocho trabajos o puestos de trabajo que se dan con empresas que nos llaman, las hemos cubierto, pero los alimentos son los alimentos básicos, desde que los bancos de alimentos no pueden darle lo que es la verdura, la fruta, lo congelado, nosotros se lo damos porque entendemos que los niños necesitan verdura, carne, entonces esos alimentos se los damos nosotros, si el banco de alimentos le da lo que es el arroz, los garbanzos, ellos nos llaman a nosotros y nosotros les damos los otros. Les complementan, ¿no? Sí, y ahí hay familias que le damos, casi la mayor parte es todo, todo, desde higiene, pañales, productos para niños, carros, cunas, productos de verdura fresca. Claro, ustedes atienden a familias, las que, claro, las familias hay de todo tipo, de toda clase, ¿verdad? Y de todas las edades, ¿no? O sea que estamos hablando de que ustedes prestan ayuda a menores, pero también a nuestros mayores, ¿no? Sí, sí, prestamos ayuda a todas las personas que vienen, tenemos familia de La Palma que llegan aquí, que no se pueden empadronar porque pierden todo en La Palma y el ayuntamiento se ven que no le pueden dar nada porque no están empadronados, pues nos lo avisan a nosotros y nosotros desde la ropa, cepillo de pelo, comida, todo lo que necesitan en el día a día hasta que le lleguen la ayuda de allá y ellos puedan ya regularizarlo. Alicia, nos contabas que tú, el ámbito de cobertura de ustedes, donde tienen su ámbito de acción, digámoslo así, es Granadilla, San Miguel, Arona, Adeje, Vilaflor, nosotros suponemos que ustedes están en contacto con esas administraciones y que no es la primera vez que solicitan un local, ¿no? Nosotros decimos, uy, si en cinco municipios no hay un local disponible para... Al principio de la pandemia, cuando ha empezado toda esta locura, antes de estar en el garaje le pedimos un local y ninguno respondieron. Apareció este señor, nos lo ofreció y nada, estuvimos ahí. Con su buena voluntad, claro. Nosotros nos llevamos bien con todo, porque en realidad nos llevamos bien con todo. Hemos hecho un reto solidario donde participaban con los hichas agua, donde participaban 8 o 12 clubes de deporte y donde participaron todos los ayuntamientos. Todos tuvieron palabras de agradecimiento para nosotros, para los voluntarios, que sobre todo para los voluntarios, que es el gran trabajo que hace, que ponen su gasolina, ponen sus ganas, su tiempo, queremos que ahora, ayer enviamos los comunicados a todos los ayuntamientos, porque queremos hacerlo esta vez por vía oficial, no hacerlo nada por teléfono y estamos esperando que nos respondan. Que les contesten. Que nos contesten. O nos contestarán hoy, nos contestarán en uno, no nos contestarán. Si no nos contestan, nos vemos desilusionados por parte de ellos, porque no se han puesto en contacto con nosotros, siendo ellos los que todos los días nos mandan informes, pero cerraremos, cerraremos en un mes y ya que las familias busquen, vayan al ayuntamiento, toquen la puerta y que les den soluciones. En fin, está claro que la asociación Incluyeme tiene un respaldo social tremendo en todo el sur de la isla, que ustedes se han convertido en algo transversal y que cuando estamos hablando, esto es una reflexión que hacemos nosotros, cuando estamos hablando de ayuda a todos, pues hay que dejar de lado lo de los colores y todas esas cosas. Recientemente hemos visto una cumbre de alcaldes del sur de la isla, se reunían todos en San Miguel de Abonal. No sé yo si estuvo entre los asuntos que abordaban la situación de emergencia social que se vive en el sur. Ustedes de eso saben perfectamente cómo está la situación en el sur. Sí, la situación está mal. Está mal, está mal. Sabemos que también están mal los ayuntamientos entre uno y otro, también al final ellos, para ellos son colores políticos, para nosotros no. Nosotros cuando empezamos el confinamiento ayudábamos a uno, ayudábamos a otro, no daba igual. Si teníamos pimientos se lo llevábamos para Vilaflor y si el Vilaflor no daba agua y teníamos que compartir con el Darona, pues se lo compartíamos. Creo que ahora, como estamos viviendo y como vivimos en la pandemia, deberían de unir todos los municipios y buscar una solución, buscar una solución a esto, buscar una solución, hay municipios que tienen bancos de alimentos y otros que no. Creo que ahora es tiempo de remar todos juntos y como se hizo en la pandemia, creo que tienen que seguir, porque tienen que parar y separados y con conflicto entre uno y otro no van a poder. Exacto. Estamos nosotros, la gente del pueblo, solucionando la papeleta que ellos tendrían que hacer y creo que no es tiempo de eso. Pues ese es un tremendo mensaje a navegantes para que tomen nota con todos estos asuntos. Alicia, nosotros hoy vamos a analizar y vamos a contar que los datos aseguran que durante el 2020 ha aumentado significativamente el número de personas que están en situación de pobreza severa, ya ni siquiera es que estén en riesgo de exclusión social, es que ya están en una situación mucho peor. ¿Ustedes palpan eso? ¿Le dan credibilidad a esos datos? Nosotros palpamos eso, palpamos los suicidios, porque son muchos, hemos sentido algunos en nuestras carnes, bastante. Hemos palpado todo, se puede decir todo. Es muy triste que las familias estén mal psicológicamente, es muy triste que por todos los conflictos que haya, por no haber trabajo, por no poder llevar a la familia, alguna persona se suicide. Es muy triste que no tengan alimento. Ayer mismo un ayuntamiento me derivó a un chico, un señor ya media edad, que ya cuesta conseguir trabajo. Le dije que viniera el sábado y el pobre me decía tienes un paquete de arroz por lo menos para aguantar de aquí al sábado. Al final agarraron el coche, yo no estaba en el banco de alimentos, metí cuatro cosas, se la llevé y le dije el sábado vete por la verdura fresca, por el pollo para que tenga para todo el mes, toma hora de aquí hasta el sábado. Eso es la parte triste. Madre mía, yo en este punto me pregunto, ¿y quiénes ayudan a los que ayudan? Porque claro, lo que ustedes han vivido durante este último año y medio, dos años, si no se pone en un estado normal de tiempo y de las cosas, es como si hubieran vivido diez años. ¿Cómo van ustedes procesando todo eso, Alicia? ¿Cómo hacen limpieza emocional de todas estas cosas? No hacemos. Si nos preguntas lo vivido para atrás nos ponemos a llorar todas. Nosotros es que no miramos. Yo creo que llegamos a un punto que intentamos borrar lo que hemos vivido. Cuando el rastreo COVID nos llamaba, nos decían vayan por aquí, están muy mal, son positivos. Nosotros nos mirábamos, nosotros íbamos a las casas, les dejábamos las comidas. Cuando el hospital nos llamaba, mira, hay una persona que está muy grave que sale de aquí, no tiene comida en la casa. Nosotros nos mirábamos, íbamos a la casa con precaución. Lo mismo con el ayuntamiento. O la policía nos llamaba, o es que nos llamaban de todos lados. Es que fue algo del cabildo, policía, fue algo horrible. Y nosotros esa parte la intentamos borrar de la mente y quedarnos con lo bueno. Para poder sobrevivir, ¿no? Claro. Sí, quedarnos con lo bueno, con lo que la gente que nos llama y que ella tiene un trabajo y nos trae la donación, con la gente que llega allí y te suelta una sonrisa y no sabe ni cómo darte las gracias, o se enfada por no saber cómo darte las gracias, se enfada con ellos mismos y tienes que tranquilizarlo. Por los niños, por los reyes, cuando ahora viene la temporada de reyes, el año pasado hicimos 300, bueno, fue en todo lo que es Arona, San Miguel, Granadilla. Ayudamos a varias asociaciones porque nosotros apadrinamos, dábamos el regalo que quería el niño, que era lo que nosotros queríamos. Y habían asociaciones que estaban muy mal, no tenían padrinos y nosotros en una misma apadrinamos 50 niños. En un centro de menores apadrinamos a todos los niños. Entonces intentamos, en ADE, mandamos también para el Rotary Club Tenerife un montón de juguetes para que ellos no se quedaran, porque ya nosotros teníamos cubierto todas las necesidades nuestras. Entonces siempre, entre todos los voluntarios, buscamos el lado positivo de esto. Y en medio de eso, que ustedes estarían en este momento preparando todo eso que está que está por venir, se da la situación de que se quedan sin local, ¿no? A ver, hay subvenciones, supongo que ustedes estarán informados sobre todas estas cosas. Entendemos que hay una suerte de subvenciones de todo tipo y toda clase. alguna se ajusta, Alicia, a esta necesidad que ustedes tienen en este momento. Ahora tenemos dos subvenciones. Una no sabemos cuándo nos va a llegar, está aprobada, pero no sabemos cuándo nos va a llegar. La otra la hemos presentado. La que es la del Banco de Alimentos, con tan mala suerte porque ya había salido y esto nos enteramos hace nada, no podemos pagar alquiler. Podemos pagar alimentos, productos de higiene, ropa, pagar a los voluntarios, porque hay que pagar un seguro del voluntario, un seguro de responsabilidad civil, un seguro del local. El agua siempre la hemos cubierto nosotros, pero no podemos pagar el alquiler con esos fondos que puedan llegar. Con esos fondos no entra el alquiler. Entonces nos vemos ya que tenemos que devolverla, evidentemente. Si no sale local, cuando nos llegue tenemos que devolverla. Bueno, nosotros vamos a aprovechar esta plataforma que tenemos en TDT para el norte y el sur de la isla de Tenerife. A ver, llamamiento a los gobiernos locales del sur de la isla, llamamiento a las personas que tengan locales disponibles, sin uso, sin estarles sacando ningún beneficio económico, etcétera. Porque claro, ustedes estarían dispuestos incluso a buscar la forma de incluso poder pagar algún alquiler o algo, ¿no? El alquiler nosotros no lo contemplamos, bueno, el alquiler no lo acaban de decir hoy, son 500 euros el alquiler. Para quedarse en el local en el que están. Claro, no tenemos, no tenemos recursos. O sea, el recurso que hay es para pagar el seguro de los voluntarios, seguro de responsabilidad civil y el agua hasta enero. Ya está. No tenemos nada porque todo lo que ha entrado de donaciones lo hemos cubierto con las donaciones. Si nos entraban 10 euros, pues se compraba leche. Si nos entraba 20 euros, pues se compraba siempre. Siempre se ha pasado la factura a las familias que no han entrado. Y claro, ahora nos vemos con esto. Teníamos local. Nos vemos que tenemos que dejarlo y queremos dejarlo cuanto antes para que la familia pueda alquilarlo y tener una entrada de dinero. Exacto, que esto quede claro, que esto no es, a ver, que desde la asociación se comprenden las situaciones de todo y está claro que si te ceden en un local y en un determinado momento es necesario... También lo están pasando mal, también lo necesitan, como todo el mundo. Exacto. Y creo que ahora... Uno tira de lo que tiene, ¿no? Claro, creo que ahora es tiempo de que sea la administración pública, ya que le estamos haciendo sus funciones, que diga, tenemos. Creo, no sé si es que en ninguno de los municipios hay un local vacío, pero tiene que haber alguno vacío. Tiene que haber un local vacío que busquen una solución entre los tres, o uno, o que busquen algo. Exacto. Alicia, vamos a ver, necesidades que ustedes tienen para un local, porque claro, después yo me conozco el patio y luego vienen las excusas de, no, es que no de esas características, no, y tal. Ustedes necesitan un local de un tamaño medio. Esto. 90 metros cuadrados. Necesitan, ¿verdad? Con agua, electricidad, porque ustedes además tienen frigoríficos, un montón de cosas para poder almacenar. Sí, y un baño. No necesitamos nada. Un baño. Nosotros vamos todos los sábados al Mercadillo de Agricultor. Están ahí, los voluntarios están desde las siete y media hasta la una recogiendo verduras frescas. O sea, esa verdura comprada a los agricultores, que le estamos haciendo la doble función a los agricultores. O sea, tú has visto las imágenes, son a veces tres coches llenos de verduras frescas, la gente viene solamente para aportar su granito de arena, compra al agricultor, no lo da, son verduras frescas, verduras que le dura a la familia bastante tiempo, y ese mismo día se lleva al reparto, se reparten las cajas con lo que se coja, si hay leche de cabra, leche de cabra, si hay queso, queso, si hay papas, siempre damos bastante, porque la verdad tenemos la suerte que la gente va al Mercadillo de Agricultor a adornarnos, y de ahí lo repartimos el mismo dinero, estamos todo un día entero. Exacto, o sea, los sábados los voluntarios emplean su tiempo. Todo el día, desde siete de la mañana hasta las siete de la tarde. Todos los sábados en hacer esto están en el Mercadillo de Agricultor de San Miguel, en las chafiras, es donde van habitualmente, ¿verdad? Bueno, pues nada, nosotros volvemos a repetir, volvemos a insistir, local, tamaño medio, para estos ángeles de la Guarda del Sur, que tienen todo el respaldo de la sociedad del sur de la isla de Tenerife, son transversales, da igual el color. Bueno, nosotros sabemos que las cosas de la administración van despacio, sabemos que el colapso de los servicios sociales en todos los ayuntamientos no se va a resolver de aquí a dos días, por lo tanto, igual es que hay que empezar a buscar otras soluciones. Y para todas aquellas personas en el ámbito privado, que, pues lo dicho, tengan un local y entiendan que pueden ayudar de esa manera a la asociación Incluyeme, pues simplemente tienen que ir a las redes sociales y los encuentran, ¿verdad, Alicia? Exacto, cualquier persona que quieran ayudarnos, nosotros estamos, o sea, nos cambiamos corriendo y nos metemos ahí. Ahora es fundamental ayudarlos y ya no es por lo que son los ayuntamientos, ya es por las familias, sobre todo por los niños, que nosotros siempre, todos somos madres aquí, somos unas 30, pero 28 somos madres y mujeres todas y queremos seguir ayudando, sobre todo a los niños. Y nosotros queremos seguir contando que, bueno, ojalá tenga que llegar el momento en el que nosotros no tengamos que contar que ustedes tienen que ayudar, ¿verdad? Exacto. Y que además ustedes necesitan ayuda para poder ayudar, ¿no? Eso sería lo ideal. Alicia, estamos muy pendientes en este programa, en Sanadu Radio y en Genos y Negocios, de todo lo que ustedes hacen, de todo lo que les pasa. Lo dicho, estamos pendientes para poder darle noticias a nuestros espectadores pronto, crucemos los dedos para que nuestros ángeles de la guarda tengan un lugar donde guardar toda esa ayuda. Mil gracias a ti, a todas las personas que componen la asociación por estar aquí y lo ha dicho, que aquí tiene en su casa. Alicia Rodríguez, presidenta, incluyeme. Muchas gracias. Y sobre todo gracias a los voluntarios, que para eso se lo merece. Muchas gracias, Alicia. Y ánimo. Bueno, nosotros nos vamos al primer corte de publi. Enseguida volvemos ya con nuestro formato habitual, tiempo de análisis y de opinión. Hoy están con nosotros el consejero del PNC Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife, Antolín Buenjorge, está con nosotros el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento del Rosario, Juan Carlos Martínez, y hoy está con nosotros, no es la primera vez que está en este programa, sí en este plató, Francisco Marrero, que él es miembro de Podemos en Tenerife. Enseguida volvemos para analizar la actualidad política y social de la última semana en esta isla del Teide. Enseguida volvemos.